y llegó el momento de salir adelante de cuidarnos de protegernos y estar respaldados porque juntos reactivamos a nuestro país surich seguros está aquí para acompañarse estamos aquí para proteger el esfuerzo de los ecuatorianos presentamos lo mejor de su informativo banco del austro te acompaña las pymes son el mejor de la economía y sus desafíos van desde reducir costos invertir en nuevas tecnologías hasta aumentar su productividad banco del austro tiene un portafolio pymes ideal para una gestión acertada con opciones para acceder a un capital de trabajo créditos activos fijos para financiar la compra de equipos o una cuenta ejecutiva para contar con el dinero seguro con disponibilidad inmediata consulta por mayor información este cio panel es patrocinado por banco del austro turich seguros muchas gracias por hacer este espacio posible también quería comentarles que este panel se realiza gracias a la plataforma de colaboración videoconferencia cisco web es comercializada por incomex del ecuador vamos de inicio a este cio panel doy la bienvenida a reclado dueño presidente de grupo ecos bienvenido reclado gracias gracias click y bueno aprovecho para darle la bienvenida a nuestros dos invitados de excepción hoy tenemos a abrir la soma es la cio del hotel de parques y es la vicepresidenta de la cámara de comercio de quito tiene mucha experiencia en el sector turístico recordemos que fue también CEO de la aerolínea aerogar que luego fue luego fue adquirida por avianca hace hace unos pocos años y tiene una experiencia también en el sector de la política pública dirigió quito turismo en alguna oportunidad también tenemos con nosotros la presencia rabel rodán muñoz el expresidente de la cámara oficial española de comercio e industrias de quito adicionalmente es una persona que tiene una larga trayectoria en el sector siempre para la cámara de la cámara de turismo también y recordamos que ha tenido una larga trayectoria sobre todo en semexpo en la organización de muchísimos eventos siendo pionero de algunos eventos que recuerdo como la compu aquel campus party que también muchísimos en su momento en su momento fuimos parte y vivimos temas tecnológicos y bueno y muchísimas otras otras ferias que han posicionado a quito en muchas oportunidades como como un destino importante de negocios la dinámica que vamos a tener hoy día es bueno vamos a tener un panel un panel que va a ser muy participativo yo les voy a establecer algunas inquietudes algunas inquietudes propias algunas de que tú necesitas de la redacción de ecos y otras también que de conversaciones que tenemos de forma permanente con empresarios del sector y también con los organismos gremiales de el sector que hoy nos compete que es el sector de turismo un sector sumamente importante voy a hacer una breve introducción presentando unas cosas pocas últimas con alguna data que nos van a servir de base para la discusión en el panel de hoy así es que sigamos con eso por favor bueno vemos la evolución del del consumo del turismo interior en el mundo este año 2019 venía venía creciendo teniendo 5 como 85 billones de dólares hacemos lo que está en juego en este sector muy importantes entre 100 y 120 millones de empleos directos esto según la omt una pérdida de entre 910 mil millones y 1.2 millones de dólares en exportaciones de turismo esto en gasto de visitas internacionales una pérdida del 1.5 por ciento y el 2.8 por ciento del pib mundial una cifra muy importante y el sustento de los de los pib que son los pequeños estados insulares en desarrollo y de los pm hay muchos países africanos que son países pobres como vemos el turismo representa más del 30 por ciento de exportaciones en estos casos en la mayoría de estos países en vías de desarrollo insulares y el 80 por ciento en algunos de ellos que viven prácticamente de lo que son las divisas producto de los ingresos del turismo sigamos el sector turístico en ecuador para que tengamos una fotografía el aporte del pib es de y el aporte al pib es del 2,2 por ciento o fue el 2,2 por ciento en el año dos mil diecinueve el pib turístico produce venía produciendo dos mil trescientos noventa siete millones al año dos mil diecinueve y vemos que es una cifra significativa pese a que aquí voy a hacer un comentario creo finalmente que no es lo que produce sino el potencial que el sector turístico tiene para producir sobre todo en un país que siempre lo vemos lo hemos dicho y creo que no es un secreto para nadie que esté para este país presta unas condiciones insuperables condiciones refiriéndome a la biodiversidad condiciones que nos podemos referir a lo rápido que uno puede estar en las cuatro regiones regiones del país en la región de la amazonía la región insular la región costa la región sierra uno puede estar en el nevado más alto del mundo desde el centro de la tierra que es de chimborazo luego pasar por las islas galápagos y volver a la amazonía y qué decir del turismo especializado también que se puede llevar a cabo en los temas que tenemos que ver con turismo religioso turismo de negocios mismo el hecho de que de que el ecuador por su posición geográfica algún momento podría ser un cambio importante para para el transporte pasajeros etcétera una serie de condiciones que nos hacen un país maravilloso el clima el clima las playas que tenemos y la gente misma que es sin duda una cuestión que tiene un potencial que todavía no se lo explotado en su verdadera dimensión entonces comparado con otras industrias y aquí viene una cosa importantísima que vamos a ver en la siguiente filmina pero el camarón está en la posición número uno hablo hablamos aquí de los de los productos excluyendo el petróleo que son los no tradicionales tres mil ochocientos noventa productos pero no tradicionales excluyendo el petróleo tres mil ochocientos noventa millones con un crecimiento de 2018 al 19 22 por ciento del camarón es un sector ganador por donde se vea el banano y plátano también con un crecimiento y subrando los tres mil millones del turismo como dijimos dos mil doscientos siete millones ahora en el año dos mil diecinueve otros productos del mar mil doscientos veintiún millones y flores naturales ochocientos setenta y nueve millones pasemos esto según fuente del banco central la ubicación del turismo en el primer trimestre y aquí viene mi inquietud aquí podemos ver que este sector es el que más se ha afectado es el que más se ha afectado en la economía y eso demanda una respuesta muchísimo más drástica y es de lo que vamos a conversar hoy día con nuestros invitados ver qué pasa cómo enfrentar esta respuesta necesaria porque esto viene con las consecuentes con las consecuentes pérdidas de condiciones favorables como son condiciones de empleo condiciones de las transacciones que existen los hoteles esto afecta los flujos de caja a las nuevas inversiones al mantenimiento de la turística al posicionamiento a la marca país fuera fuera del país al posicionamiento de esto como un destino turístico al que se desarrollen muchísimas relaciones fundamentales dentro de una dinámica positiva entonces viéndole comparándole contra el banano y el camarón vemos que es el sector que más cae una caída de diecisiete coma nueve por ciento en lo que es el primer trimestre de 2020 comparado con otros sectores que caen en el seis y el cuatro por ciento el de flores y otros productos del mar y otros beneficiados que son el banano y el plata del camarón y que están siendo fuente por qué no decirlo una fuente que está generando un sustento y está siendo siendo uno de los factores positivos para salvaguardar la dolarización y para salvaguardar la economía en el país hemos visto que hace poco hemos tenido una balanza comercial favorable producto evidentemente de este crecimiento de exportaciones en el banano y en el camarón y producto también de un decrecimiento de prácticamente el trimestre pasado de las importaciones en un 20 por ciento eso hace que la balanza comercial se haya nivelado e incluso haya sido favorable en ese trimestre lo que no deja de ser una buena noticia positiva para los ecuatorianos pero esto no pasa con el turismo y cuando hablamos de turismo estamos hablando de un sector de oreja muy importante estamos hablando del sector de hospitalidad donde vemos toda la infraestructura turística vemos con muchísima pena a mí me da mucha pena ver cómo se han cerrado tres hoteles importantes desde un jw mario del hotel ícono aquí en la capital de la república hasta evidentemente otros emprendimientos hoteles pequeños hostales etcétera que no han tenido capacidad de salir adelante y que vamos a conversar si es que han tenido el apoyo que se necesita entonces este es uno de los más afectados sigamos por favor en resumen general esto es esto es la distribución de establecimientos a nivel nacional para tener una foto el registro de alojamiento según el ministerio de turismo son 4211 habitaciones habitaciones camas 162 mil camas alimentos y bebidas tenemos tenemos mesas por 193 mesas plazas mesas 767 mil y las agencias turísticas de aquí está el dato también pasen esto sólo como un dato ilustrativo acá si bien un dato importante esta firma es es importante porque nos nos hace ver ya la caída mes a mes comparando el año 2020 con 2019 en enero veníamos veníamos aparentemente con unos creó unos crecimientos mínimos pero por lo menos obteníamos el tema 401 millones a 417 millones en febrero ya un poco se había caído esto pero apenas pero en marzo con la pandemia viene ya una caída escalofriante 431 2 21 en el mes de abril fue evidentemente primer tremendo para todos pero para este sector más aún aquí tenemos 80 millones de 434 mayo no es excepción sigue con una caída tremenda en el mes de junio que era un mes muy fuerte 618 millones 238 julio 145 agosto de 467 168 y septiembre sigue igual esto quiere decir que el turismo no se viene recuperando con de forma importante esperemos que ya con este tema de la vacuna y otros empezamos a despuntar pero pero se ve una una serie de crecimiento en cuanto al 2018 al 19 vimos un crecimiento de 114 millones en el área de alimentos y bebidas cuando hablaba de oreja hablaba de hospitalidad de los hoteles hablamos también de restaurantes que es todo el circuito gastronómico muy importante que genera fuentes de empleo de empleo y otras fuentes no sólo directas sino también directas estamos hablando de un sector en total de 500 mil fuentes de empleo entre directas e indirectas sector muy importante la generación de empleo también muy importante en la generación de emprendimiento que los de los emprendimientos que se dan en alimentos y bebidas suelen ser un componente muy importante y sobre todo porque no decirlo también un componente importante del emprendimiento estructurado que no es lo mismo que el emprendimiento por necesidad y vemos que la caída en ventas si es espeluznante en en el tema de la pandemia de mil 751 millones a mil 021 millones con una caída del 47,7 por ciento que no se ve en ningún otro sector esa es es lo preocupante esto no se ve en ningún otro sector con pandemia y todo incluso hay sectores ganadores como hemos visto el de banano y exportaciones de carbono sigamos la minería tampoco se afecta el petróleo tampoco se viene afectando de forma importante pese que en un momento determinado si se afectó se ha recuperado en cambio el sector turístico no la caída en ventas de transporte pasajeros aquí podemos ver todo lo que está pasando con las aerolíneas etcétera mil 377 590 millones 57 por ciento una variación anual sigamos y las ventas de los operadores en la intermediación turística de 607 millones a 189 millones avancemos las ventas de alojamiento en el año 2018 habían crecido 1,6 por ciento y en el año 2019 al 20 bajan en 58 por ciento con una caída de valores absolutos de 27 millones en la recaudación sector turístico tiene una caída de ventas de 117 millones a 88 millones también una caída del 50 por ciento las entradas de no residentes de estas entradas de entradas de turistas aquí se excluye a los a los turistas que más en un programa de movilidad humana por un problema social se produce con los con las personas de venezuela tenemos una caída importantísima de un mil 318 mil turistas a 413 mil turistas cuando algo había crecido en el año 2019 1,6 por ciento sigamos listo y las salidas de turistas que tenemos también han caído sistemáticamente bueno yo creo que con esto hemos dado una buena una buena lectura sólo terminemos viendo empleo avancemos esta firma para ver el tema aquí en empleos directos se han perdido 40 mil 538 empleos lo que es una disminución pero como dije estos son los empleos plenos empleos adecuados del sector con un 33,4 por ciento de crecimiento sin embargo como decía en en los empleos indirectos esto se ve mucho más afectado creo que aquí tenemos una una foto muy importante y aquí un dato y con este terminamos el gasto promedio de entradas que venía creciendo cada cada turista que teníamos 9044 dólares había crecido en el 2017 a mil 321 millones y ahora esto evidentemente se estancó en el 2018 en el 2019 se estancó y en el 2020 bueno no tenemos todavía así ok con esto vamos a empezar con gabriela gabriela bienvenida bueno lo primero lo primero que quisiera preguntar es que nos des tu lectura de cómo sientes del sector cual como sientes que ha sido la dinámica antes de hacer un breve diagnóstico tú tienes buenas relaciones con la región con otros países etcétera para luego poder ver cuáles son las soluciones que es lo que ha faltado etcétera pero creo que esto es muy importante un breve diagnóstico gabriela por favor bienvenida muchas gracias sinado ricardo por la invitación un gusto poder compartir este espacio con rafael cuál es mi lectura y a mí como usted bien acaba de decir me gusta mucho siempre comparar lo que hacemos aquí con lo que sucede a nuestro alrededor porque así podemos ver qué tan bien o qué tan mal estamos y lo que vivimos en el ecuador no es nada diferente a lo que vivió el resto de la región con una salvedad nosotros abrimos nuestras fronteras y fuimos los primeros en abrir las fronteras e incorporar la conectividad para poder empezar la recuperación primero para repatriar a la gente por eso vemos un junio alto en legadas alto en ventas con respecto a marzo y abril y segundo después de crecer y empieza la recuperación real de la gente que se quiere movilizar por turismo de negocios o turismo de ocio pero hay ansiedad importante y porque mencionó eso primero porque es importante que para para un momento como este que estamos viviendo una crisis importante tal vez la más importante de de nuestra época o de nuestras vidas hay que saber apreciar lo positivo primero para ver las oportunidades y los escenarios que se me presentan otros países han estado mucho más afectados que nosotros porque recién acaban de abrir sus fronteras recién están llegando los vuelos y han sufrido meses de mucho más fuertes que nosotros también mencionó el tema de conectividad porque entre todas las estadísticas que vimos no estamos contando cuántas idas están llegando a nuestro destino y si nosotros queremos empezar a hablar de recuperación tenemos que empezar por donde empieza el turismo con la llegada de los turistas para poder exportar nuestros servicios tenemos que empezar todos en indústria a medir cuántas idas llegan cada uno de nuestros aeropuertos internacionales cuántas camas llegan a en los cruceros a nuestros puertos porque de estas dos variables y por supuesto el sistema de transporte terrestre de esta variable de conectividad depende la recuperación de de el destino poder hablar de recuperación necesitamos fronteras abiertas que dependen de los gobiernos alrededor del mundo no depende del ecuador entonces mientras el resto de países no hagan lo propio y apertura en sus fronteras no podemos empezar a hablar de que vamos a tener una real recuperación segundo variable todos los países sufrieron una falta de confianza del viajero y esta confianza recién se la va a poder recuperar con la vacuna entonces si estamos ya frente a un escenario de recuperación y tercero a nivel global necesitamos que la economía se empiece a recuperar para que la gente tenga la capacidad adquisitiva de poder volar a nivel local que si necesitamos necesitamos tres cosas primero promoción para poder traer esa demanda de los mercados que se van abriendo segundo que cuidar la conectividad e invitar y atraer mayor conectividad y tercero cuidar la oferta todo lo que hemos hablado ha sido en base a la demanda pero qué pasa con la oferta un destino necesita ofertar buenos servicios promocionar sus bonitos bonita experiencia como la que estamos el día de hoy tratando de vender y para eso hay que cuidar los servicios y ahí es donde creo que hemos tenido un talón de aquí en el ecuador dada la profunda crisis económica que vive el ecuador en general y no hemos tenido los recursos que se necesita como industria me abstraigo de esa esa generalidad porque yo sí recibía apoyo a través de un crédito del estado que se ofrecieron pero la gran mayoría no recibió y y si se necesita estos créditos que deberían ser hablando de esas condiciones no están para quienes hemos recibido con periodos de gracia porque sabemos que la industria este año y el próximo 2021 no puede repagar esos créditos tienen que tener largos plazos para poder repagar esa deuda si se quiere apoyar a la industria dentro del ecuador cuidemos oferta mantengamos la viva a capacidad a través de la inyección de de liquidez y segundo cuidamos la demanda a través de la conectividad y de la promoción porque el resto a nivel global ya se encarga aquí en la región que de recuperación económica mundial para hacer un resumen es confianza del consumidor con tratamientos y vacunas que y es la apertura de los destinos que en su gran mayoría el día de hoy están abiertos alrededor del mundo y que sigue en realidad en realidad tenemos que ser objetivos y coherentes o sea el tema de lo que estamos viviendo no es una cuestión que se puede decir que no les está pasando al resto de países esto es una pandemia que nos ha afectado a todos lo que usted cita es 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 muy muy válido el tema que quizás el problema principal no es que nos cogen una severa crisis económica con un manejo con un manejo caótico de las finanzas del estado en general y eso termina afectando a los sectores de los sectores más vulnerables la gente que esté escuchando nosotros tenemos permanente permanente contacto y aquí tengo el caso particular porque también soy restaurador tengo una cadena somos socios de una cadena de restaurantes de dos cadenas de restaurantes básicamente los chorros y protein y tenemos un contacto con más de 200 personas que están en un gremio que se llama grepe donde lamentablemente la gente no ha recibido no ha corrido con su suerte de recibir financiamiento y a usted tiene presto el banco el pacífico la corporación financiera nacional a quien de aquí como todo el financiamiento tan pronto escuché en las noticias desde que se iba a extender estos créditos para la reactivación económica y me comunicó activa de cuentas y empecé a trabajar con ella día y noche virtualmente hasta poder tener la aprobación y el desembolso bueno le tengo una noticia no le prestó el estado ecuatoriano le prestaron los depositantes del banco el pacífico porque cuando nosotros hicimos esa investigación resulta que la línea reactiva que el presidente anunció con vos y platillos esos mil millones que iban a entrar la idea era que el banco el pacífico y otras instituciones se sumen a esa línea y que con eso a medida que iban prestando iban a un fideicomiso la corporación financiera redes contaban ese dinero con con fondos ahí sí de colaboración de colaboración de gobierno y eso volvían a prestar en los seis primeros meses prestar en los seis primeros meses fueron de los mil millones apenas 53 millones que prestó el banco el pacífico en los cuatro primeros meses y esos 53 millones no les no les contó la cfn entonces le prestaron plata de los propios depositantes que somos los de a pie que ponemos la platita en el banco y de eso le prestan después si ha existido ya fondos porque tenemos que decir las cosas aquí como son si ha existido fondos después de varias denuncias que en este mismo espacio hicimos ya hemos visto y hasta fin de año se va se van a ubicar un poco más de 100 millones que igual terminan siendo los mil millones frente a otras economías terminaban siendo también fondos totalmente totalmente irrisorios porque estamos hablando del 1% del pib se habla que sólo el sector de sólo el sector turístico requeriría de una suma de una suma de algunos cientos de millones para sostener esa oferta de la que usted se refiere pero voy a voy a ir con rafael eso eso es importante que la que la población que la población sepa ahora el ministro pozo nos anunció que iban a haber fuentes importantes de financiamiento y como digo yo ver para creer es importante no es que no le crea creo que es un tipo serio pero habrá que ver si los fondos son suficientes en la dinámica que tú has vivido aquí hay un tema importante que yo ya empecé diciendo en la gente que yo he visto en el sector de oreca las personas se quejan amargamente que no han tenido el soporte y no han tenido el apoyo sobre todo estos pequeños estos pequeños restaurantes que producen que producen empleo está el circuito el circuito de oreca los pequeños hoteles etcétera y una cosa más grave sin precedentes que también que también lo mencioné hace 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 poco en la revista que estuvo mauricio acá es esta tan tan venida menos valoración que tiene la ministra del turismo y la gestión de turismo para no personificar en una persona y aprovecho para decir a las personas que nos están oyendo evidentemente le extendimos una invitación a la ministra de turismo para que estuviera venía acá y nos dé su posición lamentablemente que declinó en venir entonces entonces porque me hubiera gustado decirle esto estas cosas con el respeto que se merece a arroz y prado pero de forma directa no que lo que lo esté escuchando simplemente rafael lo han declarado persona no grata los gremios los gremios del turismo situación que yo por lo menos no recuerdo en el pasado que haya sucedido con ninguna con ningún secretario de estado de este gremio y en conversaciones que yo he tenido con los principales líderes gremiales realmente realmente valoran como totalmente ineficiente la función ya por hablar de gestión el hecho de lo que hablaba gabriel la promoción del destino el tema del financiamiento que se requiere el tema de la capacitación todo este sistema de gestión que se necesita para hacer que esto sea sea positivo rafael cuál es tu impresión sino más refiriéndote a la gestión puntualmente y a lo que están sintiendo los gremios y si es que esto tiene algún sustento o capaz la posición de los gremios es una posición totalmente inadecuada pero como yo siempre digo a mí me hace sentido por toda la investigación y lo que vemos que está pasando rafael por favor bienvenido qué gusto hola buenos días bueno realmente es una una situación que como ya habéis dicho se ha repetido es unión que está pasando en todo el mundo no es una situación que ninguno estábamos preparados para esto y que cada sector pues ha tenido que ir acoplándose pues en la medida de las circunstancias justo hablábamos con uno de los de los amigos del sector y el tema por ejemplo de restaurantes decía efectivamente es una palabra que a mí no me gusta usar que es hay que reinventarse y los restaurantes pasado también eso no se ha pasaron en una etapa que parecía que no les afectaba una etapa en que se cerró totalmente luego se especializaron en la zona de catering luego las grandes las grandes compañías o las grandes cadenas salieron rápidamente hacia adelante y se pasó luego al siguiente paso es decir que surgió también una cantidad de restaurantes no sé si llamarles informales o pero que ofrecían un servicio excesivamente rápido y bueno dadas las circunstancias en la limitación entonces de alguna manera el sector por ejemplo de restaurantes pues ha pasado por todas esas etapas y en la última cuál es la que más están peleando ahora y lo que decían bueno el gran problema es que se puso de moda hablar de un porcentaje sólo puede haber el 30% de la asistencia el 40% de la asistencia normalmente entre el 30 del 40 pero como ellos mismos decían el problema a veces no es del porcentaje de la capacidad que puedes tener sino que si tú mantienes las medidas de seguridad internacionales es una distancia que tienen las mesas perfectamente diferenciadas y hay soluciones que se han podido preparar en ese sentido y todavía no está solucionado el tema es un tema más con el tema del el cohe ya no en nacional siempre municipal no si ellos también se quejaban de y eso afecta también a todo el sector que el tema por ejemplo municipal de la limitación de la circulación o sea el que realmente no se pueda mover una persona no pueda planificar para ir a mediodía a su restaurante ir al hotel planificar para ir aunque sea a las parroquias cercanas pues eso también ha complicado bastante el tema entonces muchas veces el sector efectivamente lo que ha estado pidiendo en muchas ocasiones es una frase que repetíamos a veces por favor no nos ayuden pero si déjennos trabajar y eso es un poco yo creo que es lo que ha estado pasando también no efectivamente hay una una realidad también clara que el sector necesita esas ayudas es esas ayudas económicas financieras esas normas de seguridad y también hay una cosa que real real que es una limitación económica de todo el país o sea a veces decimos nos nos han ofrecido mil millones y anda sólo 50 como tú has dicho no lo que habría que ver es dónde están los otros 950 realmente los hay o como decía el otro yo ofrezco y luego mira a ver quién te da esa ha sido una realidad que la estamos viviendo no y que efectivamente el sector como tal realmente las cámaras la federación de cámaras de turismo con todas las asociaciones internas que hay a nivel nacional a nivel provincial efectivamente el el vínculo directo ha sido ese ministerio de turismo y ahí es donde se ha provocado digamos ese choque y esas no soluciones eso no es que ha pasado sigue pasando y lo que tenemos que trabajar de alguna manera todos cada uno en su sector porque digo que a veces cada uno está hablando de su gremio los hoteleros clarísimos que es un tema importante pero dentro de los hoteleros están los grandes los medianos y los pequeños los restaurantes ya hemos estado un poco hablando hay un sector también que también entra dentro de este este conversatorio de hoy que es precisamente el tema de catering catering es algo que está también un poco olvidado pero catering a nivel de eventos los eventos sean son concretamente ferias congresos y seminarios separaron cien por cien o sea cien por cien entonces a nadie le ocurre o hemos podido hacer un tema de ferias congresos seminarios como se ha suplido es un poco bueno con el tema de virtual que es algo que todavía estamos trabajando en ello no es una cosa medio mixta pero por ejemplo el tema de eventos como son las las bodas las primeras comuniones las graduaciones las fiestas de las empresas en las fiestas de quito a las fiestas de navidad todo eso realmente los números tú los has puesto clarísimos pero es que van a seguir lamentablemente van a seguir tenemos la gran noticia que fue ayer no antes de ayer la primera señora que ya se puso su vacuna no entonces esa es la única esperanza que nos está quedando si hablamos en la parte posterior de cómo vamos a ver un poco el futuro pero hemos estado algo que decíamos al principio la palabra confinamiento no la habíamos oído eso nunca era algo que sonaba raro y cuando se hablaban de que había que hacer cuarentena o estar 15 días en casa sin moverse pues parecía una cosa de locos cuántos días llevamos ya o cuántos meses llevamos ya entonces esto es un poco lo que nos tiene que que sin bajar la guardia sin bajar la guardia tenemos que empezar a ver herramientas y alternativas para seguir trabajando porque también en una frase que se ha dicho mucha es la seguridad en este caso va en contra la economía o sea podemos estar súper seguros pero si no hay economía de que comemos y eso ha afectado lo mismo a todos los sectores a la gran empresa la pequeña mediana y al al del día a día no yo esa parte es un poco que dejaría ahí seguimos insistiendo que los sectores como tal volviendo a tu pregunta han trabajado perfectamente o sea las cámaras la federación de cámaras realmente hay una actividad total o sea si te fijas todos los días hay conferencias de las cámaras provinciales las nacionales y tal y lo que se ha afectado ese engranaje con las autoridades del tanto del ministerio de turismo en este caso como con las provinciales o municipales en cada uno de los los sistemas entonces esperemos que que efectivamente todavía estamos a tiempo de recuperar esperemos que pueda haber ese ese enlace entre ambas partes la parte pública y la parte privada y que podamos seguir trabajando juntos gabriela una de las cosas que que bien menciona rafael y que con la cual comparto plenamente este tema de que de que la pandemia de la economía es peor que la pandemia de covid y evidentemente esto tiene que ser con un concurso educado con un concurso comprometido de la sociedad en general porque evidentemente el no perder espacio en la economía demanda el hecho de que la gente entienda que se tiene que tener todavía este distanciamiento social más 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 este distanciamiento económico es decir promover que la economía pueda seguir de salir para adelante pero sin excesos etcétera que nos ponga en peligro todavía hasta que se pueda aplicar la vacuna tenemos tiempos y yo siempre que analizo y quiero ver su visión con respecto a esto cuando hablamos de un dos y pico por ciento al pib a mí el turismo me queda de bien o sea la gente que viene y conoce este país dice cómo es posible que hay otros países como costa rica etcétera que se yo perú que tienen tasas evidentemente donde el turismo en algunos casos supera el 15 por ciento del pib en otros como españa casi llega al 20 por ciento del pib y aquí nos conformemos con este 2 por ciento entonces ya eso es precove eso ya no es un tema de la crisis del cove hasta cuándo vamos a seguir conformándonos con 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 una cifra con una cifra desatradora por donde se le vea o sea en el momento que uno sabe lo que uno tiene dice esto está mal explotado esto está mal gestionado está mal trabajado está mal posicionado está mal vendido porque no es que falta la propuesta de valor es que no hay el producto lo que no hay es una buena gestión entonces y eso no es que y eso ya no es patrimonio sólo de este gobierno es un patrimonio que se viene fomentando en muchísimos en muchísimos años que cree gabriela somerfield y también rafael roland qué es lo que está faltando para cambiar esa dinámica y hacer que este país ojalá dios mediante en 10 puntos una de las cosas que vemos será que no existe consistencia en el mensaje será que no existe consistencia en las campañas de posicionamiento viene un gobierno se inventa alguna cosa luego viene el otro le desmonta y así vamos a vivir cuando en cambio el mensaje que tiene costa rica el mensaje que tiene otros países mucho más estructural llamemos de como institucionalidad en todos sentidos y también en industria turística por favor esto creo que es de fondo y es algo importante para tratar gaby es un tema de fondo y yo le voy a decir qué es lo que falta para que el ecuador tenga los resultados que debería tener y como el resto de países de la región el PIB del turismo aporte el turismo aporte el PIB del país en por lo menos un 7 8 9 13 por ciento como el resto de los países de américa latina y falta una cosa coherencia de quienes lideran y toman las decisiones de política pública entre su discurso y sus acciones el discurso que yo me acuerda hace varios años se dice que el sector turístico la industria turística es un sector estratégico para el desarrollo económico y productivo del país ese es el discurso de absolutamente todos quienes pretenden liderar o lideran las acciones cuáles son las acciones la podemos ver en una línea del presupuesto general del estado lo que se designa al ministerio de turismo para que pueda actuar es una vergüenza el presupuesto que le entregan al sector al ministerio de turismo y no suficientemente con eso todo lo que se ha creado los impuestos que se han creado para que el sector privado y los ecuatorianos sean quienes condiemos la promoción turística del país ese dinero que hemos entregado durante varios años que suman varias decenas de millones el ecodelta que cobra 50 dólares por boleto emitido desde el ecuador hacia el exterior todos los ecuatorianos ese ecodelta fue creado para que financie la promoción turística del país con el fin de exportar servicios y atraer divisas y fortalecer la economía eso no sucedió se fue a la cuenta única ese dinero nunca llegó cómo pretendemos posicionar y vender algo que no promocionamos si colombia si perú si costa rica si panamá si méxico si si república dominicana gastan decenas de millones en promoción turística que viene en el caso del sector privado como en el ecuador porque a nosotros no se nos ha entregado y digo nosotros como industria turística el dinero que nos corresponde por ley porque hemos aportado como ecuatorianos para la promoción correcta promoción turística la respuesta es fácil no hay mucho que darse en las vueltas de aquí es coherencia entre lo que se dice lo que usted está diciendo lo que usted está diciendo que yo se lo dije al ministro pozo cuando estuvo aquí con estas palabras que le voy a repetir casi textual porque evidentemente quizás alguna cambia pero se lo dije le voy a dar un ejemplo ministro pozo de lo que sí se ha cogido el gobierno esto del ecodelta y recuerdo que en esa ocasión le di la cifra etcétera porque me lo habían proporcionado justamente los gremios de turismo o sea usted dice que ese dinero se ha cogido indelicadamente la verdad es que no están cumpliendo con la normativa pública que regula el uso de esa recaudación es una recaudación que tiene un objeto para la cual se está recaudando que si bien entraba a la cuenta única del estado tenía que ser dirigida hacia la entidad que corresponde para una correcta promoción turística eso no ha sucedido entonces si la autoridad está en deuda con la industria y con el país porque miremos pongámonos en la perspectiva correcta esta es la tercera industria que genera mayores exportaciones no petroleras para el país siendo la tercera industria ser le maltrata y se abusa porque lo que le corresponde por ingreso de aportes privados ni siquiera le deja para la promoción entonces hay que ponernos en la correcta perspectiva además que es una es una decisión inteligente porque un país con mayor promoción que le entren mayores recursos va a significar mayor recaudación para el estado mayores ingresos mayor generación de empleo o sea cogerse ese dinero del eco delta yo lo calificaría como que es un pésimo negocio y que además es una decisión poco inteligente para cuando debería promover el sector que más potencial tiene la economía que nos dice rafael al respecto totalmente de acuerdo creo que esto para más lo hemos vivido de una manera conjunta en mi caso personal yo fui parte de ese primer fondo mixto de promoción de turismo en que estábamos representado la parte pública y la parte privada nos reuníamos todos los viernes todos los viernes en el ministerio de turismo y de ahí se empezó a organizar oa planificar el tema realmente nos llevó más de un año en cómo organizar todo el tema y lamentablemente es una frase que también han dicho mucho gabriela es el turismo es un tema de estado es un tema de país no tiene nada que ver con los gobiernos perdón no tendría nada que ver con los gobiernos de turno y lo hemos sufrido lamentablemente hemos sufrido desde la imagen de país o sea yo recuerdo muchos países que tú tienes el logotipo del país sigue siendo el mismo hace cinco años hoy día no importa los distintos gobiernos que hayan pasado no importan las distintas tendencias el turismo es algo que es totalmente permeable es algo que que va a todo el mundo o sea insisto yo siempre recuerdo los primeros años en españa cuando los los pueblos que luego fueron turísticos pues eran eran aldeas o sea eran estaba el bar del pueblo y poco más no entonces quién se ha beneficiado de todo eso quién se ha beneficiado en españa que haya 80 perdón que hubo 84 millones de turistas el último año 84 millones de turistas algo de dinero dejan todas esas personas no entonces yo ese modelo es el que de alguna manera he peleado me ha gustado hemos tratado de hacer las cosas aquí en ecuador para eso y hay una serie de eventos que vuelvo a lo mismo benefician al país completo beneficia en la ciudad cada ciudad tiene que preocuparse de tener sus sus centros de convenciones su turismo micel y eso a quien vuelvo a lo mismo a veces el municipio únicamente va a ver cómo va va a coger impuestos de ahí estos están ganando mucho dinero está siendo un tema muy rentable y no saben la cantidad de puestos de trabajo que se generan que muchas veces no están apuntados ahí o sea hay hay una gran cantidad en el tema del turismo que ha ido que hay que tocar por todos los temas y ver realmente cómo cómo eso cuáles tú decías antes una pregunta cuál es la primera ayuda que se está dando también en varios países tenemos ejemplos los propios municipios tienen que empezar a quitar esos impuestos pero quitarlos de momento o sea decir bueno como siempre temporalmente debemos a ver hasta cuándo pero hay una serie de impuestos que las empresas turísticas hoy día no pueden dar y que es preferible que sigan manteniendo que esos puestos de trabajo y que sigan y si si tú te tienes que estar preocupando hoy por hoy en esta gran crisis que ha habido para todos por eso digo que a lo mejor no hay que pedir muchas veces ayudas no me den dinero pero por lo menos no me lo piden no me lo quiten no me lo impuestos municipales hay muchos impuestos que realmente no pasaba nada sino si no estuvieran es más la burocracia y los posibles desviaciones que las estamos viendo que otra cosa que está pasando y lo mismo sea los organismos el sri el ies el municipio el consejo provincial todos ellos de alguna manera son los que tendrían que sentarse y ayudar y si tú estás ayudando al sector turístico está ayudando al resto de la población el sector turístico no son sólo esas 400 mil personas que están trabajando y mucha más gente que indirectamente se están beneficiando así que yo digamos el resumen un poco es cuiden un poco los la promoción la promoción es fundamental segundo no nos compliquen el tema de la movilidad también es complicado o sea si yo no sé si puedo o sea si puedo viajar un día así y un día no pues no puedo ir un fin de semana a ningún sitio por más que digan ahora que están haciendo salvo conductos para ir a un hotel entonces siguen complicándose siempre el tema en ese sentido entonces ayúdennos en eso y piensen el tema de los impuestos municipales para el sector de turismo yo diría que ese es un poco el mi estimado rafael tú has dado tú has dado en el clavo aquí en el tema de las inversiones en el tema de promover los temas de convenciones que tú que tú conoces tanto bueno aquí por ponerles un ejemplo que es curioso y es hasta probable la pena compartirlo muchos saben que yo tuve la oportunidad con con nuestra empresa en un consorcio nosotros fuimos que desistimos hábitatres en ecuador y el evento el evento dicho por la onu dicho por la onu el evento más con menor inversión y con unos resultados espectaculares gastamos el estado gastó 21 millones cuando en perú en un estado en un evento similar al año anterior gastaron 70 millones de los 21 millones para quienes no saben 6 millones fueron a intervenir la casa de la cultura y a repotenciar la casa de la cultura que era un tugurio cuando llegamos a esa casa de la cultura y se la transformó para poder recibir a esos 14 mil visitantes del exterior nunca en la vida hemos tenido un evento como ese ni siquiera mis universo y su universo fue un evento mucho más pequeño que trajo mucho menos turismo que lo que fue hábitat 3 y al estado le entraron al ecuador le entraron 90 millones de la gente que vino y sólo en impuestos recuperó prácticamente toda la inversión que hizo en el evento sólo en impuestos esto por poner un ejemplo de cómo esto se potencia y gabriel y gabriela no me va a dejar mentir si esa no fue la mejor época para todo el sector hotelero ecuatoriano donde yo fui el primero en en apoyarles y darle fuerza y negociar tarifas para toda esa gente que vino porque además duran 14 mil turistas cualquiera sino 14 turistas que tenían una altísima altísima capacidad adquisitiva usted vivió eso y recordará cómo fue la única vez tuvimos que adaptar camas para adaptar capacidad instalada porque no teníamos ni siquiera para cubrir la demanda gabriel se acordará de este de este caso puntual me acuerdo el año dos mil dieciséis era una época muy difícil para el turismo en la ciudad de quito es el año con menor ocupación hotelera el año dos mil dieciséis acordémonos que fue el año del terremoto y eso paró la llegada de turistas a nuestro país y para él para fines de año cuando seguimos organizando este evento llegamos a tener ocupación plena del sector hotelero a unas tarifas que no las habíamos tenido jamás el sector se pudo nosotros nosotros yo soy parte del sector hotelera nos pudimos recuperar de un año supremamente fuerte y eso es lo que queremos eso es lo que justamente dice rafael cuando habla de las estadísticas de españa es donde todo lo que es el maíz lo que es meeting incentives convention y event es es tan fuerte nosotros apenas lo estamos entendiendo lo estamos apostando empezamos estamos empezando a traer y tenemos que cuidar para eso hay que tener ofertas y servicios y destino el producto por eso hay que cuidar no solamente la demanda sino también la oferta yo quiero aquí hacer un una una pequeña en reflexión sobre que ha entregado el sector del turismo en el ecuador durante la pandemia usted lo menciona en ricardo al inicio de la charla el sector turístico en el dos mil diecinueve genera dos mil quinientas mil plazas de empleo alrededor de quinientas mil plazas de empleo en el año dos mil diecinueve empleo directo empleo directo ya en apenas cuarenta mil empleos son perdido es decir el menos del 10 por ciento durante la pandemia no más estamos hablando de empleo directo se han perdido cuarenta mil plazas de un empleo directo de como ciento cuarenta mil más de por ciento de empleo directo las ventas mi querido ricardo han decrecido cincuenta sesenta por ciento en muchos casos ochenta por ciento yo leí una estadística del otro día de los vuelos internacionales que cruzan al menos una frontera de este año versus de la anterior hay un 90 por ciento menos de los vuelos internacionales que cruzan al menos una frontera a nivel global la industria está tremendamente afectado y el desempleo no va acorde con el bajón que ha tenido y el impacto que ha tenido la industria en ventas esto lo único que refleja es que la gente que está en la industria turística quienes le apuestan a la inversión en la industria turística han hecho todo lo posible por sostenerla porque se cree en edad porque no es la primera pandemia que hemos vivido a nivel global y va a pasar y aquí entra el tema temporalidad que juega un elemento o una un tema muy importante la temporalidad esta crisis va a pasar como pasó la viruela como pasó el sarampión como pasó la gripe española la peste negra y todas las que han venido como pasó el atentado de las torres gemelas que paralizó nuevamente el aire sobre el territorio de uno de los países más importantes del mundo pero el turismo y la empresa y la industria se va a quedar y se va a recuperar pronto entonces si bien hay este esfuerzo desde el privado se necesita el apoyo que hemos estado hablando aquí y que no ha llegado no es apoyo de algo que no se tiene que le corresponde por ley sino que simplemente se está pidiendo que se entregue para nosotros como industria poder salir adelante rafael bueno primero que nada les quiero invitar a llenar una respuesta para poder compartir los datos van a encontrar a la derecha sus pantallas rafael una de las cosas fundamentales que creo que debemos mandar como mensaje un mensaje positivo es el hecho de que si bien es cierto ahora han cambiado un poco los niveles de liquidez del estado por la plata calentado del fondo monetario internacional la plata calentado de los financiamientos de latina etcétera van existen algunos recursos ahora evidentemente se va a tener que tomar una decisión porque los recursos no dejan de ser escasos a dónde van entonces nuestro mensaje no sé si ustedes se suman a este pedido y yo lo hago en nombre de la industria lo hago en nombre de las campañas se cumple de los pequeñas personas que tienen un comercio etcétera con las cuales ecos a los cuales yo siempre digo que se debe principalmente a esta a este al sector productivo que es el que genera empleo y el que genera recursos el llamado es a que por esta vez le den prioridad a este sector este CEO panel lo que hace lo que ha tratado es de promover el mensaje de ver cómo está afectado en una mayor medida que otros sectores que quizás en este momento no necesitan un apoyo tan decidido como necesita el sector turístico así es que rafael eso me pedirle más que más que al ministro de turismo que hemos visto que es de muy baja ejecución más al ministro de economía que creo firmemente que va a ser una tarea una tarea una tarea importante y que y que y que va a sumarse a esta petición nuestra de respeto a este sector de una forma decidida hemos visto temas etcétera otro tema son los incentivos los incentivos facilidades que se puedan dar temas de tramitología rafael quisiera sumar este mensaje y como pondrías en contexto total de acuerdo el sector yo pedí unos el día de ayer y decían ellos ya tuvieron una primera reunión ojo el 12 de julio el 12 de julio hubo una reunión ya a nivel presidencial con el presidente y ahí es donde se crea una mesa de turismo lamentablemente como todos sea la voluntad es fantástica pero desde el 12 de julio que fue aquella reunión hasta el momento se ha habido dos reuniones posteriores entonces es muy difícil que cuando estamos diciendo hay que priorizar el sector turismo y nosotros todo el mundo cada uno desde su área tiene que apoyar al sector del turismo con todas sus ramas cuando estamos diciendo eso tiene que estar muy claro cuáles son las ayudas ya las hemos nombrado aquí y la recordar salta en el tema de financiación que es el más importante tema de promoción que es importantísimo y el tema de impuestos o sea hay que ver cómo se quitan porque en algunos casos se pueden quitar y en otros se difieren cómo se ayuda a la pequeña mediana y gran empresa a que tenga esa liquidez que es tan importante hoy día porque es el huevo y la gallina o sea si si nos siguen apretando al sector como tal pues entonces pasa eso hay 40 mil personas directas que ya han salido del sector eso es una pena cuando se pasa año tras año en ver cómo el sector se se arma entonces el que haya una mayor unión con el sector público y privado es fundamental siempre o sea si somos capaces de ver hasta dónde así cada uno sólo dice a ver yo necesito impuestos y tienen que seguir pagándome y el otro no sabe que si tú le cortas la vía te deja puestos de trabajo directos te deja alquileres fuera te deja alimentos fuera te deja el consumo jabón sábanas a todo lo que el sector va va trayendo eso se queda fuera el sector del transporte ha sido también muy afectado por supuesto el aéreo que es el que más nos suena pero el transporte del día a día o sea tuve gente yo trabajaba en el colegio americano de conductor ya me he quedado sin trabajo y me he quedado con la furgoneta que tenía entonces esos son casos reales eso se multiplican a lo largo el sector del transporte aéreo pues tuvimos una primera etapa que todo el mundo pedía ayuda a los famosos vuelos humanitarios y eso hay que agradecer mucho hay sí a las cancillerías a los consular a los cónsules a las empresas que pudieron el poder organizar ellos vuelos humanitarios una cosa fantásticas pero bueno ayudó también el tema de los hoteles al principio también cuando decían que había que estar confinado en un hotel al que venía el viaje pues lo tenías que mandar un hotel 15 días pues todo eso son etapas que hemos ido viviendo entonces el resumen superemos la mesa de turismo la directa que ya está formada hagamos la lista de detalles a seguir ya digo no sé que no sea sólo pedir que no que nos den dinero que nos den impuestos no es una mesa de trabajo y hagamos realmente una lista de temas que tenemos que involucremos a todos los sectores porque ya digo gabriela está muy metida con el hotelero tú estás con los restaurantes el otro está con el catering en mi caso estoy con las congresos ferias y convenciones que hay son son cosas que están paradas y que seguimos viendo qué están haciendo en otros países y cómo vamos a poder seguir adelante el tema cosas que están paradas es una vergüenza que por ejemplo el centro de convenciones del aeropuerto mariscal sufre no esté asignado no está así no no tiene operador y la operación que tenía todavía nadie nos ha dado cuenta de qué pasó con esa operación que sería bueno no tengo mayor formación por ende por ende me voy a limitar a no a no expresar el tema pero pero sí creo que es transparentar qué pasó con el centro de convenciones quito a quién se le asignó que ganó la ciudad de quito porque ya no sigue ese operador porque ahora no se está operando porque es importante entender que en los países la infraestructura está al servicio de su empresa sobre el pib no necesariamente tiene que ser pese unos super negocios los centros de convenciones en los metros de las ciudades el metro de quito es otro problema cuando tú dices cosas que no están funcionando ahora tenemos los quiteños realmente creo que el mayor desafío y el mayor problema que hemos tenido los últimas décadas y porque cito que es el mayor problema porque como no va a ser un tremendo río el haberse gastado dos mil millones de tener ejecutar la obra prácticamente en un 97 por ciento la obra del metro del subterráneo etcétera y no tener un operador y no tener un operador porque hay un galimatías hay que resolver que es súper complejo primero una utilidad que ya la he denunciado varias ocasiones yo no estoy en contra que las empresas hagan una utilidad legítima lo que sí me parece inadecuado es que existan negocios donde participó una empresa como o de brecht que ya sabemos cómo hacía sus negocios y que sean negocios que generan utilidades en ciertos periodos que están en aproximadamente 40 por ciento sobre las ventas yo no sé si gabriel ha ganado 40 por ciento sobre sus ventas en sus negocios los que nosotros ganamos del 40 por ciento o si tú para él te has ganado alguna vez el 40 por ciento sobre ventas bueno y le he recomendado en varias ocasiones que este es un contrato que creo que se debería renegociar con la gente de acciona si acciona dice bueno no estábamos enterados de cómo hacía o de brecht sus cosas pero los quitenos sí sabemos que el metro de quito según metro madrid tenía una valoración de mil quinientos y pico de emisiones y de pronto costó dos mil cien millones y ahora vemos esto ya es información de servicio o rentas internas no es información que yo no me estoy inventando entran a ver las utilidades de acciona y a ver si es que no hay espacio para una renegociación ya es una renegociación que le dé vital que le dé viabilidad económica a ese proyecto porque en todas partes el metro pensé que para con el con el pasaje de movilizaciones y pues casi imposible que funcione imagínense los estudios del otro día le veía al ex alcalde de quito roque sevilla y a otros que tienen datos de que costaría 1,08 siempre y cuando eso más se tenga un nivel de pasajeros importantes que con 1,08 no se va a tener porque evidentemente la gente no tiene para pagar han calculado que podría tener una tarifa de 0,45 centavos y eso demandaría varios cientos de millones de subsidios porque no hay una infraestructura comercial de centros comerciales que acompañe esa inversión para que el metro de Quito pueda obtener otros ingresos extraordinarios que no sólo sean el transporte pero me quiero pasar Gaby si es que no se consigue el operador e incluso porque todos sabemos que esa infraestructura se va a empezar a deteriorar esa infraestructura los trenes sino si lo que no se usa no funciona y se deteriora cómo le ve eso 2.000 millones de dólares en una inversión que no tenemos un operador y que encima más es un galimatero el tema de que se le pueda dar operatividad a Gabriela y Rafael cuál es su criterio con respecto a este último punto que creo que es importantísimo en cuanto a la infraestructura de los quiteños Sí, yo creo que Quito está sufriendo una crisis importante Primero hay que puntualizar algo Yo no conozco el caso de un metro rentable alrededor del mundo Los metros se sabe que no son rentables Así es La ciudad de Quito tomó la decisión y la urgencia de construir un metro la misma urgencia tenía que haber sido para tomar un operador para poder ponerlo en ese bien Entonces nuevamente estamos hablando de falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace o lo que se invierte y después genera riqueza para toda la ciudad El caso del centro de convenciones es otra pena Tuvimos con Rafael la oportunidad de formar un concurso muy lindo que agrupaba a los diferentes gremios de la producción Sabía Los operadores españoles que son muy exitosos en ciudades de Madrid y Barcelona para operar acá para poder traer contenido, armar nuestro propio contenido pero también traer ferias de Bogotá, de los operadores de Bogotá y de España Lamentablemente se dio de baja Se dio de baja el concurso y después de algún operador ¿Cuál es la idea? ¿Quién lo dio de baja? ¿En qué administración se dio de baja esto? La administración anterior La administración anterior se dio de baja los gremios y los grupos productivos de la ciudad Los gremios productivos junto con grandes operadores de centros de convenciones de la región como el Bogotá que es espectacular y de Madrid y de Barcelona gracias a la gestión de Rafael justamente y nos quedamos con la mano Ahora sí me gustaría como ciudadana saber qué ha producido el contenido que ha traído pre-pandemia el nuevo operador porque no he escuchado nada Rafael, ¿cuál es tu opinión en estos temas? No sabía que habían dado de baja un concurso Entiendo que de una forma un poquito sospechosa de lo que le oigo por decirlo a mí A ver, efectivamente Hicimos un consorcio precisamente con la Cámara de Comercio de Quito e incluso con operadores y hicimos un convenio precisamente con la Asociación de Ferias Internacionales de América estaba FIDA y Bogotá a la cabeza y lo mismo con España estuvimos con Madrid estuvimos físicamente allí hicimos un convenio para que si ese consorcio ganaba ¿Qué pasó? Lo declararon desierto y todo el trabajo que habíamos hecho porque lo que tratamos es de unir todas las experiencias de las ferias que ya existían aquí en el país Para declarar desierto un concurso tiene que decir algo que no cumplió ninguno de los oferentes En este caso, ¿qué es lo que no cumplieron? Era un permiso de una LUAE Exactamente Una de las empresas que participaban que era un consorcio creo que el argumento es que le faltaba no tenía al día la LUAE cosa que luego se justificó que si era real Pero ya te digo fue terrible terrible mejor ni recordar ahora sino esperar esperar que tomen acciones porque las ciudades las ciudades y en eso Guayaquil nos llega a ventaja aquí en Ecuador y en la región ya te digo que tanto Bogotá como Santiago Buenos Aires pues tienen ya muchos años de experiencia y nosotros tratamos lo mismo o sea, el tener un centro de exposiciones y convenciones para cualquier ciudad es un motor del turismo también vuelvo a lo mismo o sea, tú haces una feria y viene cantidad de gente tanto nacional como internacional haces un evento haces un congreso tienes la imagen internacional de que estás ya en esas listas todo eso de alguna manera pues lo hemos perdido ya te digo fue una etapa con la misma Cámara de Comercio Gabriela por supuesto estaba allí a la cabeza y son experiencias ya digo lamentables que de alguna manera somos ahora nosotros los que estamos esperando a ver qué van a hacer qué quieren hacer qué es lo que me parece Rafael y Gabriela muy importante aquí aquí un pedido un pedido al alcalde yunda yo sé que al alcalde le han recomendado que no venga este espacio a debatir las cifras de la utilidad de acción y otras cosas y si no quiere venir el censo del legítimo derecho sabrá dónde va dónde aquí le vamos a recibir de forma respetuosa con cifras de por medio a discutir con elementos de juicio razonables con invitados educados etcétera pero lo que sí le pedimos si no quiere venir que no venga pero lo que es importante es lo que le están pidiendo los sectores dé paso a que se haga una buena adjudicación de este centro de convenciones ahí tiene una buena tarea trate de renegociar el metro de Quito tiene otra tarea métale acelerador al tema de buscar el metro de Quito ahí tiene una tercera tarea métale fuerza a promocionar el destino Quito ahí tiene una punta tarea porque si no yo pensé que esto no iba a decir pero créanme que me cuesta esfuerzo pensar que puede haber un mercado peor que Rodas pero ya me lo estoy dudando y ese es un tema que sí realmente es necesario este tipo de respuestas porque si no va a seguir pasando el tiempo y no nos podemos dar los lujos de tener votado el centro de convenciones de tener votado el metro de Quito de tener votada la infraestructura porque ahí sí no salimos para ninguna parte Gabriela ¿qué opina? Yo creo que la ciudadanía en general tiene una gran responsabilidad y primero empieza como el individuo quiero pasar a ser un poco más positiva y ver la perspectiva de lo que viene tenemos que primero no dejar nuestra responsabilidad como ciudadano y nuestras obligaciones también y nuestros derechos para expresar lo que no vemos y pedir que se corrijan las cosas este es nuestro deber más allá está el trabajo como individuo y es adaptarnos a todos los cambios que nos ha traído esta crisis y ver todo lo positivo que nos trajo porque es verdad que hay cosas muy negativas pero nadie me va a poder decir que aún pensando que sus empresas eran súper eficientes el día de hoy no son más eficientes y nos hemos dado cuenta que podíamos recortar un montón de gastos y ser mucho más eficientes nadie me va a poder decir olvidar que no pudieron hacer una reingeniería de procesos de incorporar tecnología para una mejor experiencia de sus clientes de poder estrechar las organizaciones humanas con todos sus equipos de trabajo que son quienes lo han salvado a las empresas entonces hay muchas cosas positivas veo un año 2021 yendo hacia el tema de esta charla veo un año 2021 muy positivo para el turismo se tiene que recuperar todo lo que se perdió eso quiere decir que todos vamos a empezar a ser no a niveles del 2019 o 15 pero vendar con el tiempo y eso es lo importante entonces más bien yo quisiera ir por ese lado y dejar ver también lo positivo porque lamentablemente las noticias negativas es lo único que leemos todos los días en redes y escuchamos en los noticieros aquí le hemos hecho unas invitaciones al alcalde escrito para poder tener esas noticias positivas yo me sumo a esto que usted dice si hay que rectificar hay que rectificar no hay mejor persona que la que acepta que quizás ha venido a cometer un error y rectifico y me sumo a sus palabras yo creo que tenemos mucho positivo en cuanto a cómo ha trabajado el sector privado lo he sentido en el sector de oreja en esa gente que ha hecho un esfuerzo a veces a veces que yo creo que es producto de la adrenalina y de esa necesidad de sobrevivir dicen que la necesidad es la madre de la iniciativa y eso ha producido iniciativas muy interesantes lo que siento lo que siento y esto no se me sienta como pesimista he venido muy optimista hoy día sino que lo que siento es que el sector público a ratos no está acompañando ese esfuerzo del sector privado no está acompañando en bajar el gasto porque lo que está haciendo el sector privado recortar gastos recortar gente si antes se atendía un restaurante con 10 personas ahora toca atenderlo con 5 redoblar los turnos redoblar los esfuerzos ponerse de acuerdo entre arrendadores y arrendatarios ponerse de acuerdo con los proveedores pensarle a largo plazo etcétera entonces sí creo que tenemos posibilidad voy a dar lectura un poquito de las cifras que ya tenemos el 83% de los encuestados el día de hoy esto es en vivo califica 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 si quiere aquí vamos a compartir de pésima la gestión del ministerio del turismo el 30% de más del 53% de bueno el 13% y de excelente el 10% entonces hay gente del ministerio conectada también entonces por ahí creo que debe estar ese excelente después de esto tenemos cómo cree que será la situación del año 2021 esto es bueno positivo vamos a mejorar el 48% y se va a mantener el 42% yo esperaría que no se mantenga sino que mejore me sumo a ese positivismo de mejorar la situación sigamos tenemos una tercera para que el sector logre sobresevar la crisis y controlar su efecto qué tipo de apoyo requiere el gobierno el 30% dice que incentivos el 37% reducción de impuestos promoción el 20% y préstamos del 13% entonces el tema del impuesto se podría hacer un esfuerzo como ya decía Rafael en bajar en prorratear en posibilidades de financiamiento para estos incentivos del 30% piensa en viajar miren 97% las personas solo contestaron 31% de nuestros invitados el 97% piensa en viajar y después tenemos algo más y si piensa en viajar lo hará dentro del país del 61% así es que a preparar toda la infraestructura para viajar estamos estamos terminando Rafael cuál es tu mensaje de optimismo y vamos a poner una encuesta a este cocido panel siempre es bueno su retroalimentación preguntan algo no sé si alguien puede contestar a nuestros a las personas que nos están ¿qué se puede hacer como país para que el Ecuador se ha sacado de las listas de países de riesgo como esté en Alemania? José Rafael si nos puedes ilustrar un poquito a qué se refiere con esto de que estamos en una lista de riesgo dicen Alemania concretamente realmente no sé habría que consultar con Alemania ahora pero lo que sí sé lo que hay son restricciones para viajar Unión Europea como tal o sea tanto de ciudadanos de América que vayan a Europa a la Unión Europea en este caso pero son restricciones que se van modificando pues prácticamente cada cada 15 cada 15 días hay novedades según cómo es la evolución en este caso de la pandemia y yo creo que todo esto vuelvo a unirme a que tenemos que ser súper positivos con el con el inicio de las vacunas pues yo creo que esto de alguna manera irá cambiando en el tema de restricciones como digo de salir de las listas pues es como en el tema de inversiones o sea es algo que siempre estamos hablando tenemos que dar el cambiar el chip de esa seguridad jurídica de esa seguridad física también que tenemos en las ciudades algo que no hemos hablado pero que también es una realidad se ha complicado mucho el tema de la seguridad física con esta realidad de la pandemia también entonces eso es algo que efectivamente tenemos que trabajar todos juntos o sea la parte privada tenemos que tener más cuidado y la parte pues pública tiene que ayudarnos en la medida de sus experiencias que tengan pero yo diría que sí que hay que ser no sé si hay alguna pregunta más o lo que sea pero hay que ser positivos si estamos en la lista de no digamos lista negra pero lista pendiente vamos a cambiar esos temas y vamos a cambiar con eso con esa parte de la imagen que hablábamos también antes tenemos que tener una buena mejor una mejor imagen de país Gaby para complementar y ir cerrando un tema fundamental es el tema de inversión extranjera en el sector ese es otro es otro pendiente o sea la inversión extranjera en general en el país es si comparamos con Colombia con Perú que son nuestros vecinos es increíblemente inferior frente al PIB ¿cómo cree usted que podríamos que podríamos ir incentivando el hecho de que de que el Ecuador y las ciudades principales se conviertan en destinos de esa inversión sobre todo en el turismo hay que tener empatía con el inversionista extranjero ponernos en sus zapatos y mirar desde su perspectiva cuál es la mejor opción dentro de la región porque si vienen a Colombia Ecuador o Perú es porque les atrae la región y Latinoamérica es atractivo a los ojos del mundo y desde los ojos del inversionista mirar qué está entregando desde México hasta Chile los diferentes países para atraer inversión en esta industria ver qué estoy haciendo yo como Ecuador y por lo menos igualar esas condiciones tenemos una moneda fuerte lo cual es atractivo para la inversión y tenemos un destino maravilloso hay muchos lugares para invertir el día de hoy está de moda todo lo que es contacto con la naturaleza mucha experiencia aventura el turismo rural que no hemos hablado que apoyaría tanto a las economías de las pequeñas zonas rurales a que se desarrollen y evitar la migración hacia las zonas urbanas hay mucho por hacer pero tenemos que entregar las condiciones para ser atractivos porque aquí ya no se trata del Ecuador para el Ecuador se trata del Ecuador versus los otros destinos de la región cómo hago para yo ser lo suficientemente atractivo y atraerles la carne yo sí le tengo que decir hay a través del contrato de inversión a través de diferentes leyes incentivos para quienes invierten en el turismo si las hay tal vez falta un poco más de comunicación para que la gente se entere que los incentivos en tema de rentas de importación de todo lo que es comercio exterior de salida de estabilidad de condiciones para invertir todo esto si da y si entre el Ecuador hay que comunicar hay que salir en road shows hay que promocionar más para que la inversión empiece a llegar por supuesto como ha mencionado varias veces Rafael estabilidad jurídica que a través del contrato de inversión la podemos obtener pero es necesario mostrar signos de estabilidad de que hablamos un solo idioma y nuevamente por tercera vez menciono coherencia entre lo que decimos y hacemos para que la gente siente esa seguridad parece estupendo este último punto si es que existen esos incentivos que nosotros también conocemos que es así existen ciertos incentivos no es verdad que no hay incentivos esos se debe comunicar de mejor manera para que los inversionistas los tomen en cuenta y se den pero esos incentivos tienen que venir acompañados de seguridad jurídica tienen que venir acompañados seguridad física es una preocupación grande la que tenemos post pandemia de lo que está pasando con los niveles de seguridad en Quito en Guayaquil en las principales ciudades otro tema otro tema terrible es el tema del narcotráfico todo lo que se sigue viendo se sigue viendo eso genera inseguridad los decomisos que existen son son realmente realmente muy muy fuertes aquí nos dicen bueno que necesita presión diplomática para que permitan el viaje al Ecuador es una lista de riesgo respecto a contagios de COVID nos ponen que eso se va a por la Alemania bueno en esa situación me imagino que no seremos los únicos y se irá retomando bueno no me queda más que agradecerles muchísimo ha sido un verdadero placer compartir con altura sobre todos estos temas y seguirle invitarles a los próximos ecocion paneles que tenemos acá todos los días jueves no puedo dejar de agradecer también al banco de laburo y surix seguros quienes hacen posible este espacio y agradecer también a la plataforma Cisco jueves si desea adquirir o obtener algún informe tradicional puede enviar un email a Cisco team.es arroba incomex.com así es que gracias Gabriela gracias y me despido también todas las personas que han tenido la disposición de brindar su tiempo que cada vez es más difícil el nivel de conectividad en ciertos momentos ya no está siendo tan fácil y eso es importante también se empieza a reactivar ya las situaciones presenciales del trabajo presencial y eso eso es lo que lo que tiene que seguir pasando para que el Ecuador haga lo que tiene que hacer que es trabajar trabajar y más trabajar no nos podemos solo quejar así es que hasta una próxima ocasión que tengan un buen día y una quinta semana lo que pasa gracias muchas gracias muchas gracias gracias